La primera manera de hacer trabajo político ideológico es con una actuación ejemplar. Así expresó Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central, durante un intercambio con los principales dirigentes del partido de Mayabeque y de San José de las Lajas, cabecera provincial, así como con los cuadros Centro de la Unión de Jóvenes Comunistas y de diferentes organismos. Si vamos a hablar de trabajo político ideológico, nosotros los cuadros, de lo primero que tenemos que hablar es de ejemplaridad. En la vida cotidiana, en el centro de trabajo donde vivimos, en el ámbito social, yo creo que esas son de las cosas que muchas veces también el pueblo nos reclama. Que los dirigentes seamos ejemplares, y no solamente los dirigentes, los militantes, los revolucionarios. En el encuentro trascendió la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la organización desde la base y de orientar la labor de los núcleos hacia las inquietudes de los trabajadores y de la población. Entre otros temas, se analizaron la política de cuadros, la combatividad, el sistema de atención a la población y el enfrentamiento a la COVID-19. También se hizo énfasis en la implementación de la estrategia y del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. El amplio debate trazó pautas para avanzar en la instrumentación de las ideas, conceptos y directrices derivadas del VIII Congreso del partido, mediante el intercambio con la base. Yaremi Madero, en directo.